El día que nos tocó el encuentro, todo el grado, pues tuvimos tantas dificultades con la conexión. Yo estaba apenas como en ese asunto de ensayar los equipos y pues yo reconozco que es un error poner un ensayar con tanto personal. Es mejor como irlo trabajando suavecito y creo pues que con este equipo es mucho mejor. Bueno, entonces yo como que voy a recapitular como cosas que pasaron en ese encuentro, pero lo hago de una manera rápida. También estoy muy contenta porque la coordinadora me organiza un horario específicamente para religión. Entonces eso es bueno porque yo pensaba que en ese encuentro de artística también íbamos a tener religión. Entonces siempre 10.1 iba a quedar como relegado con las actividades. Siendo así, pues es más fácil ya trabajar con ustedes todo, pues como todo el asunto que tengamos presente en religión. Entonces no me hace a mí como pensar en un encuentro distinto. Las notas sí las compartimos para no cargarlas a ustedes de más tareas y demás. Bueno, si ustedes se fijan en el chat, aparece... Yo voy a estar como mirando los computadores porque tengo los dos títulos abiertos para poder ir admitiendo y que aquí me pueda ir mostrando otras cosas. Entonces, amores, van a ir al chat. Yo sé que muchas personas dicen que no encuentran su chat, pero a ustedes, Tim, sí les habilita el chat. Porque como ustedes no pertenecen a la plataforma, hay alguien que tiene el micrófono abierto, entonces nos interrumpe como la reunión. Ya lo apagaron. Profe, no se escucha, lo desactivo usted. Profe, desactivó el micrófono usted. Ay, sí, yo también. Es que como lo puse para todas, se me desactivó para todas. Pero ya, ya me escuchan, ¿cierto? Que la idea es que lleguemos tempranito porque es que, miren, si llegamos muy tarde, ese pitico no nos deja dar la clase entrando y entrando personitas. Tratemos siempre de ser muy puntuales. Bueno, si ustedes miran en el chat, aparece... Voy a compartir la pantalla con el chat para que miren si algunas no lo han podido como observar. Bueno, ahí estoy compartiendo mi pantalla y estoy mostrando el chat. En el chat que aparece, cuando usted se aloja en la reunión, cuando llega, entonces dice que se unieron a la reunión. Esa es una manera de registrar asistencia, pero es muy complejo para uno porque tocará como discernir todo eso. Algunas no han podido como entender cuál es la clave para entrar a la reunión. Y las claves son muy importantes, la manera como entramos. Esta vez yo les puse 10.3 o 10.2. Con Ricardo habían dicho que hiciéramos 10.3 o 10.2. Pero con el encuentro con ustedes, ustedes mismas me dijeron que había unas que no les daba la raya. Entonces yo por eso cambié. Cambié a punto. Entonces hagamos algo. Quedemos todas en hacerlo. Pues yo no entiendo la dificultad que hablaban del guión. Entonces yo creo que es mejor que entremos con el punto todas porque así no tenemos ninguna dificultad. No es la coma, sino el punto para que nos pueda quedar también registrado en el chat. Ustedes están viendo mi pantalla en este momento y ven como yo les acabo de poner a ustedes el chat de la, perdón, la reunión de que se va a tratar. Primero es un saludo, después la asistencia y acuerdos, porque igual como esta es otra materia, tenemos que mirar lo de los acuerdos. Después vamos a tener una pequeña reflexión y por último las asignaciones. Entonces vamos a empezar con la asistencia. Para el día de hoy voy, tengo un formulario que lo tengo en este momento en el chat y también lo tengo como imagen en query. Entonces ustedes hacen como la vez pasada que me estaban ayudando, hacen lo que quieren o se meten por la imagen o se meten por el query. Yo le voy a pedir un favor a alguien del grupo que copie y peguen el enlace o copie también la imagen para que la pongan en el WhatsApp de cada uno de los dos grupos. Y las personas que no pueden ver el chat porque ocurre que una o dos o tres no lo pueden ver, de pronto es que no lo han podido encontrar porque ustedes tienen habilitado el chat. Puedan entrar allí y consignar la asistencia, a ver si esta vez consignamos un poco más. Miren que en este momento tenemos 52 participantes de dos grupos que son bastante numerosos. En este momento debemos estar muchos más porque yo tengo de 10, 3 en las listas. Tengo en las listas 39 personas y de 10, 2 tengo 44. Entonces imagínense muchachas, tenemos que estar en una gran cantidad y no lo están. Entonces es bueno llevar como esas así. Listo, entonces para que se pongan pues como las pilas con respecto a eso. Yo estoy en este momento compartiendo las pantallas para que miren, para que miren esa información que tenemos allí. Voy a acabar de admitir por acá a unos que están en sala de espera. Ay, mis amores, es que eso es muy complicado así. Bueno, entonces yo espero que en este momentico que yo estoy hablando y organizando y que vamos cogiendo la dinámica, hagan estas dos cositas porque yo tengo la tarea de contarle a los profes cómo me fue con los formatos de form que ustedes están trabajando. Listo, voy a dejar de compartir pantalla y ahí está pues como las dos imágenes. Yo espero que haya, una haya copiado la imagen y la haya mandado por el WhatsApp para que puedan las demás hacer. Listo, recordemos la agenda. Entonces el saludo, después la asistencia y los acuerdos. Antes de este asunto del saludo, ya bien, les voy a compartir también pantalla. Voy a dejar ahí de compartir. Y voy a compartir pantalla con el form. Proveen. Sí, ya voy, es que la estoy buscando. No, pero usted la asistencia no la va a poner en el chat, como la de eso la ves para acá. Sí, yo la acabé de poner en el chat. Para muchas de las acabas. No aparece. Se las acabas. Sí, mi amor, yo se las acabé de poner ahí también la del código QR. O sea, hazla por cualquiera de las dos. ¿Qué te va a parecer para quienes apenas nos encontramos hoy o de pronto no entendieron? Porque había muchos problemas la vez pasada. A ustedes les aparece así, dice, asistencia, 10, 2, 10, 3, de encuentros sincrónicos. Esta a veces de religión es una asistencia totalmente distinta a la de artística. En la docente, este formulario tiene como propósito consignar la asistencia del encuentro sincrónico. Ustedes van a poner como obligatorio si son del 1, del 10, 2 o 10, 3. Van a escribir, por favor, sus dos apellidos. Si no tienen sino uno, entonces viene escrito el apellido. Escribe tu nombre. Igual, si tienes dos nombres, pon los dos y listo. Voy por acá a recibir a una niña que está en sala de espera. Bueno, y tengo por acá el nombre. Al final vas a escribir la asistencia, es decir, hoy. Yo la voy a abrir para que ustedes vean cómo está. Siempre el formato te va a mostrar como la asistencia de hoy. Entonces, simplemente tú pones hoy y él te la va a marcar. ¿Sí? Y vas a enviar el formato. Es todo lo que tienen que hacer. Con eso, pues, nos damos cuenta quiénes están en los encuentros sincrónicos o no. Listo. Me devuelvo y me voy a ir para otro asunto que quiero mostrarles por acá. Esperemos un momentico a ver si sí me da aquí. Y listo, perfecto. Yo estoy compartiendo con ustedes un montón de cosas. Pero yo creo que así no se debe presentar. Entonces, espérenme, yo quito el chat. Ustedes no están viendo en este momento la pantalla que estoy compartiendo, ¿es cierto? Sí. Sí, listo. Entonces, voy a quitar de acá esto. Y compartiré otra cosita. Perdón. Es que hay tantas ventanas abiertas que yo apenas estoy como entrenándome con este asunto. Esperen, a ver si él por aquí debe estar. Ay, ¿qué pasó? Hay alguien que por ahí le salió una... Dejaron el micrófono prendido. Ay, niñas. Un momentico, yo veo algo. Es que yo tengo que hacer unos enredos por aquí con ustedes porque no soy capaz de mostrarles una diapositiva que tengo en este momento. Ah, ya entendí, ya la vi, ya la vi. Es esto. Bueno, si yo la abro, ahora sí, la tengo abierta. Entonces, yo lo que hago es compartirla. No, no voy a dar voz. Bueno, ¿me están escuchando ahí? Sí. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Bueno, ¿todavía hay personitas que están entrando? No, solamente tengo 51. No, solamente tengo... No, solamente tengo un... No, solamente tengo un... No, solamente tengo un... No, solamente tengo un... Es que no hay... ...es que no me deja compartirlo. Lo hago nomás, ¿qué de la vez más o algo? Y no sé por qué me pasa con ustedes. Eso, ahí sí, ya. Por fin, eso lo habíamos visto la vez, pero no se los había mostrado como del todo completito. Entonces ahora sí ya lo vamos a ver despacio para que podamos entender este asunto, cómo lo vamos a trabajar. Bueno, yo tengo con ustedes, ya va a cargar. Bueno, Liz, entonces yo ya se los había mostrado. Profeo, eso se lo entré con tu trofeo. Voy a iniciarlas todas porque había un ruido por ahí. Listo. Entonces necesito que... Sí, ya me están escuchando. Listo. Listo. Volvamos otra vez. Yo no voy a sacar esta partecita de aquí para que podamos ver todas bien. Por favor, traten de no abrir los micrófonos porque es muy complicado todo el ruido externo que tienen. Bueno, entonces habíamos visto que estos acuerdos eran muy importantes tenerlos, igual ocurrirán en religión. Y sobre todo aquí es muy importante esto, la prioridad es la vida, de cuidarme, de ser cuidadora y dejar cuidar. Yo si les voy a hacer muy enfático es con esto, con la gestión del tiempo. Tratar de unirnos siempre en el tiempo real, en las mañanas, no convocarlas a ustedes ni sábados, ni fines de semana, ni en horas de almuerzo, ni por la noche, porque para ustedes y para mí es muy incómodo. Es muy incómodo, pues, la verdad, uno responder los correos, los mensajes. Entonces hay que ser muy pertinentes con eso, tanto ustedes como yo, porque no es justo que estemos nosotros, pues, como desgastándonos mentalmente en otros tiempos que no son. Entonces, en la mañana ustedes me hacen preguntas, estamos ahí, para que podamos, pues, como, como estar más tranquilos en este asunto. Y máxime, pues, que yo tengo todo el colegio, es que yo soy la que tengo el horario más fuerte de todo el colegio. Tengo los 15 grupos y hay que atender 15 grupos. Y esos 15 grupos se componen de 35, 40, en el caso de ustedes son 42. Entonces es muy complejo para mí atenderlas así. Profe, si vio mi trabajo, no hay, a mí me va a dar algo. O sea, tengo que buscar en el correo. Entonces, por eso vamos a mirar una manera de entregar las tareas. Y con respecto, pues, a lo otro, la notificación de ausencias, es muy importante que ustedes de verdad notifiquen las ausencias. Yo puse las mismas monitoras de artística para religión. Entonces yo voy a mencionar quiénes son las monitoras de artística y también de religión. Yo trataré de no molestarlas mucho, sino como casos concretos, porque, pues, ahí me voy organizando y trataré de llevar todo a la plataforma. En este caso vamos a seguir trabajando con la plataforma de Classroom, como les decía en el encuentro de artística. Mientras, nos dan la capacitación y nos dicen qué es lo que hay que hacer con la nueva, que es el modo. Por el momento trabajaremos ahí. Entonces, de 10.2, tengo a Luna Alzate. Y la segunda sería Samay, Zuleima y Kapi. Yo me contacto con ellas, pues, por el celular. Y de 10.3, tengo a Dayana Arango Nava y tengo a Alejandra Cano. Unas me las propusieron y otras, yo miré como las notas y como que no estuvieran como en mucha cosa, porque, no sé, de pronto también se recarga mucho con algunas de las actividades. Si alguna de las cuatro tiene problemas, me lo hace saber y, pues, después de que las contamos, miramos a ver qué hacemos. Pero para que todos los dos grupos sepan que ellas son las niñas que van a estar como pendientes, pues, por lo menos de algunas bobaditas, porque, la verdad, si yo me comunico por el Classroom, no hay ninguna dificultad, porque por ahí ya tendré el correo de todas. Bueno, ahorita les voy a mostrar el Classroom, para que miremos de ahí quiénes en religión no sean ajustados. Y aprovechamos y miramos a Artística, porque como en la reunión de Artística hay tanto volumen de participantes, se nos demora mucho. Listo. Esta diapositiva se las quiero mencionar con mucho énfasis, pues, estas que les estoy mostrando, sobre todo en religión, porque, miren, religión, digamos que es una materia que uno creería que es de relleno, pero a mí me parece que, precisamente, en este tiempo de coronavirus, la religión alcanza una dimensión distinta. Y no estoy hablando de rezandería, no estoy hablando de una religión exacta, sino el encuentro con esa intimidad, el encuentro con nuestro ser, con nuestra alma. Religión y Artística tienen hasta mucha relación, porque ambas trabajan el espíritu. Y es la relación que tengo con mi yo, con mi alma, con lo que yo creo que me proporciona una base para vivir. Si yo siento que no me proporciona nada para vivir, por lo menos, por lo menos, el instinto natural de cuidarnos, el instinto de vida, sí lo hace. Y ese instinto de vida tiene una fuerza que tú no sabes de dónde viene, porque en este momento nosotros no podemos explicar quién nos creó, quién creó este planeta, este universo, cuál es la fuerza que mueve todo, entonces mínimamente eso nos hace ser religiosos, pues, digámoslo pues, no religiosos con el término tan literal, pero sí con un encuentro con la espiritualidad. Entonces, en este momento tan importante que este señor, estoy señalando aquí, este señorito que tenemos aquí, nos hizo cambiar la vida, nos hizo cambiar nuestro foco de interés. Entonces, nos hizo reflexionar que hay muchas cosas que nos sobran y otras que nos faltan. Estamos en una emergencia sanitaria y es mundial. Esto no nos cobija solamente por acá, Colombia, sino que también todos los otros países ricos, pobres, calientes, fríos, están absolutamente influenciados por este cambio que hubo. Ya sabemos que hay una inestabilidad económica y social que es la que nos compete, pues, en esta materia. Que nuestras costumbres se interrumpieron, que en nuestro contacto físico también hubo una interrupción con respecto a eso. Con la familia, con la escuela, la relación con nuestro cuerpo, la relación con nuestros espacios íntimos, también se sienten en este momento afectados. Yo quiero, porque yo en la de artística no les enfaticé como en estas cositas y hoy por eso la quiero volver a retomar. Las recomendaciones, ya sabemos, los dibujitos hablan mucho. Esas recomendaciones de estarnos cuidando porque ya hay mucha gente que está saliendo, que está en las calles, que empezaron a activar algunas empresas. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos mucho. Pero no solamente cuidar las manitos, sino también cuidar toda esta parte del sueño, de levantarnos, hacernos todo el aseo personal. ¿Por qué? Por respeto a otros, para motivarnos, para... Porque es que entonces, miren, en este momento hay muchas que están escuchando la clase acostadas todavía. No se han bañado. Otras personas sí lo han hecho, han seguido la rutina del estudio, pues no madrugando a las 5. Claro que a nosotros los profes se nos toca, porque hay que preparar, mirar. Tenemos otras reuniones. Entonces, pero mínimamente uno como, bueno, hoy me voy a lavar el cabello, me voy a hacer una mascarillita, me voy a organizar. Porque entonces uno oliendo, pues, todo horrible en la casa, que el mico viene, que los dientes sin lavar. Entonces, el aseo, el orden, el levantarse, es muy importante. Conservar esas horas de alimentación. Entonces, si las estamos cambiando, perdón, eso cambia mucho el cuerpo, el equilibrio. Y eso también nos afecta un poco como mentalmente, porque empezamos a tener ansiedad, depresiones, etcétera. Bueno, y también hay que hacer cositas en la casa. Yo les decía la vez pasada que es bueno que hablen en sus casas y que allá en sus casas les permitan que ustedes en la mañana estudien, pero entonces que se les vea, porque entonces si las ven acostadas, sin hacer nada, entonces no estás haciendo nada, vení, ponete a trapear, hacer el almuerzo, hacer el desayuno. Entonces, tratar en la mañana como de respetarles un poco el estudio y por la tarde hacer las tareas y dejar un espacio también para ayudar en esos compromisos de la casa, porque también las personas que están en la casa se cansan siempre de hacer lo mismo, porque ya estamos muchos allí. Bueno. Ah, bueno, lo último es informarnos sobre la actualidad de las cosas. Les decía la vez pasada en la clase artística que muy bueno sería meditar, relajarnos, reflexionar, hacer actividades físicas, porque eso baja la ansiedad, mejoran la salud, nos ponen más lindas la piel, tomar agüita, estar como muy pendientes como de la salud, no descuidarnos, muy rico que si hacemos ejercicio podamos hacerlo pues como con la familia, dormir es muy importante en las horas que son, no acostarnos tan tarde, porque nos estamos acostando muy tarde, nos levantamos muy tarde, entonces ya somos acosadas que nos toca una clase, nos toca la otra, incluso pues no nos da tiempo ni hacer las actividades, y guardar los horarios que siempre nos han dado, entonces, es que yo no me había fijado que tocaba artística, no, ya se están dando unos horarios, esos horarios se van a conservar, yo me imagino que hoy en la reunión que tenemos enseguida, los profesores van a hablar como de eso, como nos ha ido, entonces ahí les estaremos contando, listo, sigamos, las recomendaciones que yo les doy para el estudio, es que dediquen eso que les decía ahora, seis horas al mínimo, no mezclarla con otras rutinas, sino estudiar y ya después hacer las otras rutinas, y muy importante, escoger un lugar cómodo y aislado, es que uno se hace al lado de la mamá que está ofuscada, o del tío que está ofuscado, o del niño que está llorando, o al lado del perro que está muy bravo, entonces no te dejas escuchar, tú te ofuscas, y demás, entonces cada vez que tengan los encuentros, te vas para un lugarcito, y estudias, o no los encuentros, sino voy a utilizar este lugarcito en la casa para estudiar, y usted dice en la casa, este es mi lugarcito para estudiar, cuando yo esté ahí, por favor no me explique, para ver si de pronto así mejoramos un poquito la, como la motivación para hacerlo por este lado, que a veces es tan complejo, yo todavía estoy admitiendo algunas, bueno, los límites, entonces esos límites, los límites sociales, porque no estamos haciendo caso, miren las noticias, la gente está todavía una sobre otra, bueno, los límites con el uso de la tecnología, la información, y esta parte del egoísmo, que nos compete demasiado, sobre todo en esta clase, es en todos los sentidos, en la casa, con las amigas, con el grupo que tenemos, entonces tratar de tener pues, el egoísmo ahí, por fuera de nuestra vida, para poderle ayudar a los demás, y como les decía en la última, que era mantener una actitud positiva, y solidaria con todo, positiva y solidaria, tenemos una dificultad, la profesión puso otra nota, pues no hay por qué ponernos bravos, ni enojarnos, podemos hacer el reclamo, de manera cordial, bueno, esto en cuanto a lo que habíamos hablado, en la artística, que esa clase, me dejó muy triste, pues porque yo me sentí muy frustrada, por no haberles dado, como una mejor clase, pero ya estamos otra vez de nuevo, bueno, yo voy a compartir por acá, de la pantalla, espérenme, yo miro por acá, compartir pantalla, voy a compartir, voy a compartirle a ustedes, no lo encuentro tampoco, qué perdida tan bien, a ver, yo tengo en este momento, el Classroom, listo, lo tengo aquí abiertico, voy a tratar de mirar, cómo me entra allí, eso debe ser entonces, por acá, listo, ahí sí, ya aprendí, tiene que ser con la pantalla de inicio, y no con la pantalla de team, bueno, ahí, encuentran ustedes, el Classroom, estoy en este momento, en el Classroom de noveno, porque acabo de salir de ahí, pero yo me voy a ir, acuerden que yo les dije, que hoy iba a trabajar, el de artística, y el de religión, vamos a hacerlo correctamente, vamos a hacerlo, el de religión, un Classroom, es como un salón de clases, así mismo va a ser el en mundo, ahí vamos a tener, un salón de clases, ustedes no me van a visitar, sino que yo las visito, y ahí les de, entonces, en esa visita, ustedes van a tener, en ese espacio, van a tener un tablero, pues, en el Classroom, pero en el otro, tengo que conocerlo, y explicárselo, pero igual, como vamos a trabajar, un ratico aquí, necesito explicarles, ahí entonces, está el tablero, yo en el tablero, les pongo, por ejemplo, ayer les puse, vamos, hay alguien, que tiene el micrófono prendido, se los voy a, lo voy a apagar, porque no nos deja, escuchar, quién será, voy a ponerlo por aquí, a ver quién es, bueno, ya lo apagaron, listo, entonces, estaba lo del encuentro, sincrónico, con, con artística, y, y yo, porque aquí no les puse, de religión, cuéntenme, las de 10, todos, cómo recibieron, esta información, de este link, una de 10, para entrar al Classroom, para entrar acá, a ese, para entrar a ese, a ese encuentro con Teams, se la mando al correo, ajá, lo mando al correo, yo se la mandé al correo, por, yo la vi en el Classroom, pero yo, ¿por qué no la estoy viendo, en ese momento, miren, se la mandé, para artística, y ahí la vieron, no la vieron, el de Classroom, incluso tiene la hora mala, es que de 11 a 12, sí, no, muy raro, espéreme, yo, busquemos el Classroom de, ah, sí señorita, sincrónico de religión, y tiene la hora mala, perfecto, gracias, y muy queridas, porque muy bueno, corregir eso de una vez, porque eso es muy, muy feo, como que quede ahí eso así, es que en realidad, de 10, de 10 a 11, la voy a corregir de una vez, porque queda ahí, pero igual, como estaban, es que utilicé la misma plantilla, de la vez pasada, que había sido a esa hora, pero, ahí ya la corregí para ustedes, de si se las mandé artística, no a religión, claro, yo ya me acuerdo, porque lo hice, porque es que hay más inscritas, en artística, que en religión, entonces, les podía llegar más, mejor, a la invitación, por el lado de artística, pero yo ya las voy a seguir, invitándose, por el lado de religión, entonces, me voy a devolver esa, 10, 2, pero religión, porque hay un salón, de religión, porque si no, se me enredan, todos los trabajos, entonces, en el salón de religión, tienen el tablón, y tienen las comunicaciones, amor, y miren, por ejemplo, Andrea, qué pena que te ponga aquí, de ejemplo, no sé si Andrea está por ahí, pero, Andrea me pone la tarea, en el tablón, entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo, ve la tarea en el tablón, la de Andrea, pero si Andrea, y por ejemplo, Mariana, también me la pone en el tablón, pero si ella me la pone, por el lado donde yo les pongo tareas, entonces nadie la va a ver, solamente la veo yo, listo, para que tengan en cuenta eso, también entonces, encontramos el trabajo de clase, y aquí está, auto evaluación de religión, una primera tarea, y el bimestral, por eso usted, en el tablón, no lo haga, sino que lo hace, es por el trabajo de clase, igual va a pasar en el modo, en el modo puede que hayan publicaciones, no la pongas ahí, ponlas en las, voy a prender mi cámara, ponlas en, en las, en los trabajos que les pongo, si yo les pongo un formato, entonces usted lo mete en el formato, para que le quede muchísimo mejor, esa tarea, y uno la pueda revisar, porque yo les voy a mostrar, por las plataformas, que vamos a tener, tanto esta, como la otra, eso como se ve, voy a mostrarles, por ejemplo, acá el bimestral, entonces, en el bimestral, dice que hay 27 niñas, que fueron evaluadas, y tres niñas, que se las asigné, pero no las entregaron, entonces, miren, por ahí, le está mostrando a usted, todo lo que, lo que, lo que vamos a hacer, y aparte de eso, te está, pues a mí no me sale, pero a usted le sale, una carpeta, para poderla subir, y ahí la subían, y ya, entonces, por eso es que, después en las calificaciones, desaparece, quien presentó, por ejemplo, la autoevaluación, que la mayoría, la presentaron, fue, por, por el correo, y el bimestral, ahí está la nota, que sacaron del bimestral, porque me la mandaron, por el formato que es, listo, entonces, es importante, no solamente, con esta plataforma, sino con cualquier plataforma, hay alguien que tiene, el micrófono abierto, para que lo apague, Isabela, está esperando en sala, porque a veces, las cosas, por eso, es muy enredado, porque, es muy enredado, sí, no, no es tan enredado, lo que pasa, es que es mientras, uno le coge como el tiro, pero, yo voy a hacer algo, yo voy a, tratar de poner, las informaciones, en el classroom, solo informaciones, cuando nos entreguen, la nueva plataforma, entonces, ahí sí, monto las tareas allá, y les enseño, cómo montar las tareas, es decir, hacemos el ejercicio, que le hace, que nos demoremos, hacemos el ejercicio, así, yo les comparto pantalla, ustedes me comparten, pantalla también a mí, me muestran, cómo se les ve a ustedes, y aprendemos, por aquí, no se preocupen, yo sacaré el tiempo, para enseñarles, pero entonces, si tenemos tareas, no las empiecen a mandar, ahí yo con despacio, es decir, yo la verdad, no quiero estar, ni acosarlas a ustedes, ni yo acosarme, no, cada cosa tiene su afán, y si estamos viendo, artística y religión, pues, que esto nos convoque, a estar más, y más pausadas, de hecho, este coronavirus, eso es lo que nos ha enseñado, a dejar este acelere, tan horrible, que teníamos, de conseguir una cosa, de hacer la otra, de hacer la otra, entonces, no se preocupen, porque la que me dijo, fue Jari, cierto, la que me habló, por su voz, sí, no se preocupen, cuando yo vaya a montar la tarea, yo les, les hacemos un ensayo, de cómo sería, y ahí sí ya, venga pues montemos, y le doy un plazo, para hacerlo, yo no las voy a acosar, es en serio, y seguramente, que todos los profes, van a estar así, y no los van a acosar, con tarea, yo no me voy a poner, que tengo que pasar, ocho notas, no, pausado, con lo que podamos hacer, bastante es la crisis, como para poner más crisis, también académica, entonces, yo no me voy a, no voy a estar mediocre, voy a estar siempre, miren que he estado capacitándome, aprendiendo, mirando a ver cómo, me funcionan las cosas mejor, y dando como lo mejor, entonces me voy a poner, también a estresarlas, ese es mi propósito, hacer las cosas tranquilas, si sacamos una nota, sacamos una nota, bien sacadita, y con, y con toda la calma, para hacerla bien hecha, y no, ochenta notas, y ustedes enloquecidas, con todo eso, como fue el primer periodo, al final, eso parecíamos, como locas, bueno, entonces me voy a devolver, y, y otra vez, entonces, aquí en este, en ese religión, voy a mostrar en diez dos, quienes están inscritas al clasero, si no estás inscrita, yo no te puedo evaluar, no te llegan las informaciones, es muy complicado, entonces, yo voy a pasar despacio, igual esto está grabando, perdón, y ahí les está quedando su nombre, dense en cuenta, que si usted se llama, si usted se puso en el correo, en pelotada tres, pues su nombre, va a ser muy complejo, para uno en la lista, entonces, si se van a inscribir, a la otra plataforma, cuando lo hagan, háganlo con un correo, que tenga correctamente, sus nombres, porque, y como decía Ricardo, no se pueden cambiar el nombre, poner el apellido, quitarle el apellido al papá, porque el papá no respondió, porque no tienen buenas relaciones con él, por el momento, ese es tu nombre, y ese es con el que figuras en el sistema, legalmente, entonces, para que lo hagan, de una manera correcta, sin, si, por ejemplo, con la nueva plataforma, tienen que ingresar un correo, y su correo está mal escrito, está mal, bueno, entonces, creen un correo, pues, para eso está la libertad de crear correo, un correo nuevo, para eso, ya, que después, yo no sé cómo van a hacer en el colegio, si van a trabajar con los correos del máster, porque se lo volvieron a hacer, si la Secretaría de Educación, les va a hacer un correo con Microsoft 365, eso está como en veremos, pero, por el momento, tengan bien presente, tengo que tener mi correo bien, tengo, para poderme inscribir a la plataforma, que me vayan a poner, y listo, entonces, ahí les mostré quiénes están, quienes no estén, son tan amables, y me ayudan ya, las monitoras bien lindas, o alguna, y le hace un pantallazo, por favor, a esta dirección, la he mandado por WhatsApp, la he puesto en el blog, ustedes de pronto, se inscribieron en artística, pero no en religión, y religión es otra clase, entonces, ahí está, para qué, ese es el código, para el classroom, de esta clase de religión, 10.2, bueno, listo, cierro acá, porque se me está yendo el tiempo, voy, voy para classroom, de 10.3, de religión, entonces, religión tiene un código, y artística tiene otro código, este es el código, de 10.3, para religión, le toman pantallazo, o lo copian en una carrerita, miran a ver qué van a hacer, pero se inscriben, por favor, no sé cómo, llame una amiguita, dígale cómo lo hizo, mire el blog de artística, eso se los mandé por los WhatsApp, y si no, también, me escriben, me dice, profe, no he podido, y miramos a ver cómo nos encontramos por acá, y lo hacemos, listo, eso es religión, vamos a hacerlo rápido, con artística, de una vez, para yo evacuarlos a ustedes, y no demorarme en la otra clase, este es religión, artística es por acá, entonces, 10.2, quienes no se han inscrito, 10.2, 10.2, en artística, voy a mostrar rápido los nombres, está en la jugada, para que vea el suyo, por ejemplo, aquí a M, vamos a Vendaño, yo le mandé una invitación a Mariana, y no la he aceptado, de una vez se la mandé con el correo de ella, entonces, para que le den una cenita, le digan, hey Mariana, te están invitando a la clase, si no es el correo correcto, entonces, se inscrito, igual, igual ella ya se promovió, no es que no he mirado lo de las promociones, listo, perfecto, entonces no hay problema, listo, y el código de 10.2, en artística, por si alguien falta, lo voy a poner ya rápido, rápido, y usted le toma un pantallazo, me ayudan las monitoras, tomando un pantallazo, o alguien, y lo mandan por WhatsApp, entonces ponen ahí, artística, y el código, religión, y el código, listo, me voy para, puedo irme para 10.3 ya, para no demorarnos tanto, que podamos hacer la reflexión, y ya, en la otra clase nos encontramos, religión 10.3, perdón, artística 10.3, código, listo, y me voy a ver las personas que están, igual va a ocurrir con la nueva plataforma, si ustedes no se inscriben, es como si estuvieran por fuera del colegio, y se quedaron afuera, bueno, ahí está, listo, estos son los avisos parroquiales, pero que quitan tiempo, pero que es bueno hacerlos, porque, así uno se entiende mejor, estamos más activas con eso, bueno, son las 10.48, yo tengo reunión a las 11 de capacitación, entonces voy a pasar a la reflexión del día de hoy, miren chicas, religión lo vamos a unir con actividades artísticas, entonces la Cordy decía que pronto mirábamos la historia de las religiones, entonces yo voy a mirar a ver cómo lo voy a organizar, la verdad, yo no he podido organizarla, lo único que tengo por acá, como escrito, como, es como el, el propósito de, de este segundo periodo de religión, y dice que, es explicar de qué forma el ser humano es un ser religioso, y las repercusiones, de este hecho en la vida humana, analizando sus, sus aspectos positivos y negativos, en la vida personal y social, entonces yo le voy a, a dejar ahora una tareita, solo con una pregunta, solo con una pregunta, y enseguida la vamos a, a copiar, vamos, yo quiero como que estos encuentros, no sean así tan fríos, y no hablando y hablando, entonces para el día de hoy, yo quiero que ustedes, se encuentren con su, si les da pena porque están en la casa, o algo, pues entonces después miran, yo les mando la grabación, y la vuelven a mirar, la idea es que hagamos una, relajación, con un tema especial, que se llama, soltar, porque estamos muy cargados, de cosas, en la vida, con este coronavirus, hay muchas cosas que tenemos ahí, como para soltar, la idea es que en artes, y en religión, soltemos, saquemos todas esas cosas, que tenemos, y que a veces nos pesan, y que estamos preocupadas, por el año, por la plata, la comida, bueno, yo no sé qué situación, tendrá cada una, y me solidarizo, con eso también, entonces voy a, voy a decirles a ustedes, que en este momentico, se dispongan, son cuatro minutos, se dispongan, para, para cerrar sus ojitos, y escuchar la relajación, y tratar de ser conscientes, con eso, como disfrutarla, entonces voy a, a ponérselas ya, no es para mirar la pantalla, sino para que la escuchen, ay, esperen, yo me devuelvo, porque no le di activación, de, de sonido, entonces, si no le doy, no escuchan nada, otra vez, le doy a activar, el sonido del audio, yo les cuento, todo lo que pasa, porque de pronto, les toca algún día, hacer eso a ustedes, cuando uno va a compartir, le da a activar, el audio del sistema, busca, la imagen, que va a compartir, y ahí, poder de soltar, perdón, ustedes me, están escuchando, lo que les puse, si profe, listo, entonces ahora, se llama, el poder de soltar, me lleno de una energía, color violeta, momento, momento, va creciendo esa energía, y me siento, libre, suelto, todo aquello, que me hace sentir, en atadura, frágil, vulnerable, deprimido, lo suelto, desde dentro, no importa, cuánto duela, me desprendo, de lo que me da seguridad, pero que quizás, me esclaviza, al mismo tiempo, defiendo, mi autenticidad, y no permito, más, la carga del pasado, no más, no lo voy a permitir, lo suelto, todo, y la batalla, se vuelve, canto, soy libre, soy un alma llena de poder, para crear una nueva realidad, cualquiera que quiera, cualquiera que necesite, cualquiera que sea, para mi bienestar espiritual, porque mi capacidad creadora, se libera del engaño, del apego, y regreso a ese lugar, que me hace, reivindicar, mi seguridad, pero a partir, de lo que soy, no de lo que tengo, a partir, de la verdad, y del amor, no del control, y la posesividad, soy un diamante puro, y valioso, dejo de buscar, y depender, de la aceptación, de los demás, suelto todo, pero con un gran amor, y agradecimiento, por lo, y los que me hicieron llegar, hasta este punto, de reconocimiento, soy, ilimitadamente libre, este es el poder, de soltar, siente el poder, con un gran amor, ¡Gracias! Pensando como en estos asuntos, yo voy a leerles una cosita y con eso les queda como una tarea, el ser humano es un ser religioso, para algunos Dios es un ser de luz, es una conciencia, una conexión eterna, ese ser de luz está también dentro de nosotros, en nuestra alma, es infinito, es absoluto, es lo que llamamos amor, creatividad, solidaridad, todos los valores. Algunas veces sentimos la presencia de ese ser supremo, que para unas puede ser, tiene diferentes nombres, entonces yo las invito que en este momento de la historia nosotros nos conectemos con esa luz, para que las cosas nos salgan un poco mejor, y quisiera dejarles entonces la tarea de, en el cuaderno de religión, yo tengo allá en el colegio varios cuadernos de religión, porque al último me los dejaron para una, para hacer unos refuerzos, entonces no importa, hagan relojitas en otro cuaderno, por detrás de otro cuaderno, comiencen como su cuaderno de religión, que diga segundo periodo, vamos a hacer la portada respondiendo a una pregunta, o más bien, haciendo una reflexión, el ser humano como un ser religioso, ahí les dejo como ese título, el ser humano como un ser religioso, segundo periodo, entonces ustedes van a hacer un dibujo, una composición, pueden pegar imágenes, como ustedes quieran, con esa portada, que después se las voy a pedir mediante un formato de tareas, por el momento no se las voy a pedir, sino que se las voy a dejar así, para que ustedes la vayan haciendo, esa es como la actividad, yo terminaría pues como la reunión de hoy con esto, y si hay alguna persona que tenga alguna duda, una inquietud, se queda un momentico en el chat, y terminamos así, yo estoy muy contenta, ay no prendí la cámara, estoy muy contenta de encontrarme con ustedes, y de poderles impartir esta materia por acá también, trataré de buscar actividades que sean como de reflexión, y que podamos, bueno, no sé, que sean distintas, entonces yo quisiera que una solita, una solita, nos hiciera la evaluación de la clase de hoy, en un momentico, ¿quién quiere compartirnos su apreciación de la clase de hoy? Aspectos positivos y aspectos a mejorar. ¿Ustedes digo yo? Ay, apenas una va a entrar, bueno, yo la voy a entrar, admití, ¿quién me dijo que va a hablar? Entonces yo voy a decir, pues, ¿quién? Vamos a ver quién están dormidas. Voy a ir al chat, y voy a poner en donde me caiga, listo, cayó acá. Isabela Acevedo, Isa. Isabela Acevedo. Se nos fue Isabela. Bueno, por ahí está como que quiere hablar Mariana Quintero. Mariana, ¿quieres hablar? No, solo le iba a decir que se iba a ir. Ah, bueno, entonces, ¿quién nos quiere compartir la evaluación de la clase de hoy? O sigo con otra personita, voy a notar por acá que Isabela no le respondió. Listo, miramos por acá entonces a otra que no les dé pena, Bobita, sabiendo que estamos juntas. Vamos a mirar a Valentina Alzate, ¿vale? Estás por ahí, Valentina Alzate Restrepo. No nos tienen que mostrar la cámara ni nada, solo es para que hable. Valentina Alzate, tampoco nos responde. Entonces, miremos a ver si de pronto Jimena Zapata. Jimena. Ay, niñas, entonces, ¿qué pasó? Yo aquí estoy anotando. Hola, profesor. Ah, eso sí, Jimena. Jimena, contanos, ¿cómo se pareció la clase de hoy? Pues muy buena, a mí me pareció muy interesante. ¿Cómo sentiste el audio, el video, toda esa parte técnica que, ¿cómo te llegó? Pues el audio todavía se escucha como entrecortado, pero eso debe ser como porque se conectan con el micrófono a veces, entonces pues llega así. Y pues el video, pues, muy bien. Ah, bueno, que entonces para mejorar, digamos, que todas sí tengan el micrófono apagado para que no hayan de pronto algunas interferencias. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Si no, ya cerramos. Buenos cielos, entonces, que estén muy bien y nos vemos en el próximo encuentro, ya con cosas más concretas y mirando ya la plataforma. Las quiero mucho. Hasta luego. Chao, profe. 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 Chao. I love you. Ay, yo también. Tengo que esperar que todas salgan para que la grabación se pueda dar, entonces háganle rápido que ya me están llamando de la otra reunión. Profe. Hola. Hola. Es el ser humano como... El ser humano como ser religioso. Ah, bueno. Vale, gracias. Igual yo lo voy a poner en el claso, no te preocupes que yo lo organizo. Salgan rápido que tengo la otra reunión. Porfa. Si no me tocas, acabas. Gracias. Gracias. Gracias.